qué tal mi raza chingona que dijeron este cabrón ya se anda desactivando de los pinches acá habidos perrones no mi raza no traigo la pinche mamalona pero vine a caminar un rato acá para acá a distraerme un ratito acá para el cerro es que me acordé mi raza me acordé que es viernes y el cuerpo lo sabe ustedes y toda la gente que hicimos que es viernes y el cuerpo lo sabe que no hay como amarrarle que algo para para no tapar el dedo con la pinche cámara de la cámara con el dedo mi raza yo les voy a decir una cosa a toda mi raza con todo respeto a toda mi raza que decimos que que la chica que es viernes y el cuerpo lo sabe si es viernes y el cuerpo lo sabe nos echamos unos pinches chelitas y la chingada todos los viernes no nos ocupa que sea viernes pechar su pinche caguafona pinche mezcalas pinche mezcaló con su salud y su limonzoa como dicen de la mamalona dicen que es viernes y el cuerpo lo sabe pero yo les voy a decir una cosa mi raza no nada más el cuerpo tiene que saber que es viernes sino también las cosas en las cosas que uno tiene que ser responsable también también tiene uno que saber que ya se llegó el viernes y ya te pagaron cabrón y hay que pagar lo que debes hay mucha gente yo lo digo por experiencia a mí me me dicen luego por ahí oye préstame una feria y que te la pago en cuanto me paguen en la chingada ok dices no hay pedo uno ojalá les prestas una feria se llegue el día de que les pagan y luego luego a subir pinches fotos es viernes el cuerpo lo sabe día de peda y la chingada día de mamación como igual de la mamalona y tu feria y a ti cuando te pagan ya le pagaron no te paga es más hasta hasta se emputan se emputan para no para que no le estés hablando y que no le digas oye págame wey si hacen los pinches bravos y hasta y hasta la pinche bronca te quieren echar son mamadas entonces si sabes que es viernes no te hagas wey hay que pagar hay que pagar lo que conseguiste wey el a la semana pasada que andabas en la pinche peda y le dijiste tu compa préstame no sé bueno en estados unidos que 50 dólares que 100 dólares que conoce una morra chingada y quiere que me la lleve acá y la chingada que un bar que la chingada aquí méxico también que préstame mil pesos que préstame dos mil pesos échame uno de tres mil para acá vato compa porque ando me conocí una vieja bueno yo no sé vaya que vale a cenar y quiere que la lleve al hotel y la chingada bueno entonces si ya conseguiste la semana pasada y dijiste el en cuanto me paguen te pago y te pagan ahora que según tú es viernes y el cuerpo no sé primero debe que saber tú que tienes que pagar lo que conseguiste y después el cuerpo sabrá lo que se va a tomar si si la va a alcanzar o no te va a alcanzar pero hay que pagar hay que pagar lo que conseguiste es cabrón no hay que ser culero porque si te lo prestaron fue de corazón así que es viernes y el cuerpo lo sabe pero también hay que saber la responsabilidad que no tiene bueno mi raza hoy es viernes de mamación hay que a otra cosa también si sabes que es viernes y el cuerpo lo sabe primero antes de gastarte la pinche feria ahora tiene un centavito porque el día de mañana vienen las enfermedades mi raza y hay que tener un centavito ahí guardado para para un futuro en una enfermedad que te llegue o si estás casado tus hijos también lo saben no nada más el pin los weys camaradas allá que yo que la chingada que y los niños por allá queriendo un juguito un dulcecito me ha llegado me ha llegado a mí me ha tocado ver que a veces en un lugar y estás pisteando con un compa y ese compa trae a su hijo ahí por un lado y el compa saca la pinche chela para todos hay una chela aquí para todos mis compas y la chica y el niño con ganas eso pasa aquí en méxico mi raza porque en eeuu no pistea las pinches calles o bueno en eeuu les compran todos los niños entonces no no hay pedo pero aquí en méxico que saca las pinches chelas aquí para todos y la chinga que tu compa una chela y el niño con ganas de un pinche juguito y se le ve en la cara las ganas de unas abritas él también quiere pues estar ahí pisteando con uno aunque aunque sean sabritas o un refresco pues allí y nada que nada nadie le ofrece yo si lo he hecho a veces que vamos echan unas chelas con algunos compas y llega alguien con su niño le o hijo agárrate unas habitas ahorita yo yo las pago porque como ellos no traen dinero ellos ellos y le tienen miedo a su papá y le tienen miedo y hasta cuando les ofrece y jugarte unas abritas en lo que quieras un refresco las galletas un pan lo que se te antoje allí este porque tú sabes que estás pisteando y sabes también que el niño también está ahí queriendo el comerse de lo que él come todavía de lo que él le gusta pistear con su pinche frutiqueco yo que hubiese allí y todavía cuando antes de decirte que si le pone cuidado su papá así como como si las agarra de o no las agarra de mi papá luego llegando a la casa me vaya a regañar va a decir tú cansa agarrando a la cosa silencia fíjate nomás que gacho así que tú sabes que es viernes y sabes que el cuerpo sabe también ponte las pilas y no andes con ese tipo de mamaditas no andes con el tipo de metas paga lo que debes y después entonces si trágate lo de alcohol y que si es viernes y el cuerpo lo sabe si es jueves y es sábado si es domingo no hay pedo pero primero no las responsabilidades es es lo primero ya luego así que para que se me vayan poniendo al tiro mi raza y no no lo estoy haciendo porque todo el mundo haga yo sé que si hay un chingo de raza que 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 pues si en su casa pues ya pues primero a este primero la responsabilidad y luego la peda y eso y hay veces que uno anda medio entradón y dice chinga su madre pero cuando es como que va a ser así como algún negocio la chingada pero no hay nada nada pues apalabra todavía y desde ahorita no la peda y te lo meten chingando este pero pero lo que es de en tu casa en tu hogar y lo que es este está primero tu familia que tus pinches camaradotas porque tus camarotes al rato te mandan una chingada y hasta se emputan contigo si les invitan una chela y yo sé que ustedes lo saben mi raza si les invitas una chela y este domingo para el otro domingo te invito les invitas otra chena para el otro domingo otra chela y todo el tiempo ahí cuando los ves una chela y aire y ves que llega y te dice y estás tú tomando ahí con algún compa otro y llega y se te pasa por x cosas se te pasa de decirle que se tome una chela ya no decía nada que el güey es culo ya no jala ya no voy además junto con aquel guay ya mía no me quiere hablar no mames también exponen las pilas en eso ahora eso es primero tu familia mi raza traca traca la pinche matraca es viernes el cuerpo lo sabe pero también lo sabe las responsabilidades que tenemos mi raza mamense macizo este felibres servir echaron mezcaloa con sus sales o su lemonzo a traca traca la matraca no se me agüiten por favor ay